Yeah, yeah, ese lo asapó, hijo de puta La catula, dale Entra la grande de esta policor, una locura cabeza cayó No sé qué pasa desde el pantalón, llevo un kilo, un kilo, un kilo, un kilo Del paso picado y del pantalón, y este se llevó, un estilo de campeón Cuando entro llevo la 10, el Diego ya llegó, qué pasó Tengo el flow, estilo del ganador, entro y destapo el vino pa' mi enrolar un cañón Y estoy re lejos y no pasa nada, si grabo vos, pura pavada Escúchame, este beat que te se va, y un poco de sustancia a mí me eleva Yo plancho el auto, o sea la leva, volando alto por Avellaneda ¿Por qué no? Porque sí, llego a la clase y de esta policor Tengo 10 gramos, yo en el pantalón Porque te habito, el ama se se llevó Y un par de tiros, ratatatrón, yo me mató Estos gatos son así, corte estilo Fenecy Un ataque, un ataque, o sea, una explosión de ki L.B. One a ki, corte super Saiyajin Sigo así, un estilo Como Bokú Cuando yo entro Me tomo un Mokun Me como un Mokun Y sigo pa' delante Corte elegante Ponte la tabú ¡Dale! ¡Ya fue!